Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Acabamos de leer un cuentazo de Franco Schiavoni, acá en el Taller de Literatura Fantástica, de los sábados a las 12.30. Y el final del... no vamos a decir nada de lo que pasa, este cuento va a ser publicado muy rápidamente. Estoy seguro de que va a ganar más de un concurso, está impresionante. Pero les comento una cosa muy importante. Cuando yo termino de leer el cuento, pensé que todo el cuento estaba trabajado en un presente inminente. La presencia está enfrente de ella, cierra los ojos, ahora siente un roce frío. Insisto, no importa el argumento. Lo cierto es que acá hay una tremenda intensidad narrativa dada por el presente inminente. Abre los labios, un beso helado, piensa... Está trabajando en presente. Cuando yo me disponía a trabajar la parte de estilo, descubro que Franco no había trabajado todo el cuento en presente inminente, sino que en este momento trabajó de entrada con el pretérito indefinido. Echada en la cama, Elena se restregó los ojos. Antes ya sabía el hilo del lastre. Los lentes y el cuadrillo de los apuntes. Enfrascada en la lectura, recién ahora notaba que la pieza olía al omnubocítrico. Ese perfume que ella le había arreglado a Pedro y lo usaba todos los días. Elena miró la hora en el celular, así lo calculó Elena, etc. ¿Qué pasó? Resulta que era tan fuerte la presencia del presente inminente que, como les digo, a mí me pareció que estaba todo el cuento escrito así. Pero no, el cuento recién pasa al presente inminente con este verbo que está acá. ¿Ven? Ella podía afirmarlo ahora sin... No dice que ella puede afirmarlo ahora. Unos ojos que no ve, la espían. No, nada que ver. La espían empieza acá. Y acá la escrutan. No es sugestión ni paranoia. En eso vibra el celular. Encuentra el aparato. Elena reconoce la voz. ¿Ven? Impresionante. Quiere decir que acá, recién acá, Franco empieza con el presente inminente. Y estamos prácticamente casi en un tercio. Ahí. A ver, estamos acá. Sí. Sí. Un tercio de cuento va de los tres tercios. Un tercio del final va con presente inminente. Ahora bien, eso habla justamente de un gran poder de elección, de selección de recursos. Porque el cuento no tendría tanta fuerza si hubiera sido escrito de entrada. Echada en la cama, Elena se restriega los ojos. De entrada, trabajado todo esto con presente inminente. Diría acá, antes ya se ha librado del lastre. Recién ahora nota que la pieza huele al ónobo cítrico. Al ónobo cítrico. Se costumbre que ella le ha regalado a Pedro y él usa, bueno, este presente inminente no, sería presente de crónica. Lo que él suele hacer. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que durante tres, dos tercios, los primeros dos tercios del cuento, Franco trabaja con un estilo y con unas conjugaciones y unos tiempos totalmente normales, podríamos llamar así. Y después, ¿qué hace? Para aplicarle mucho más suspenso al final, insisto, no importa el argumento, créanme que es de alto impacto, justamente para trabajar con toda la fuerza el final, él opta por usar el presente inminente. Lo deja como una joya reluciente en el final. Se lo reserva, munición pesada para el final. No arranca, insisto, con el presente inminente desde el comienzo del cuento, pero sí lo utiliza en el final. Y ahí te da la ilusión, como me pasó a mí, de la inminencia tremenda del cuento. Y después uno descubre, cuando lo relee, que, bueno, ya explicamos el truco hasta la saciedad, el presente inminente actualiza toda la acción delante de los ojos del lector. Así que, bueno, muchachos, esto ha sido todo por hoy. Esta naranja espero que les sirva. Ahora, si ustedes quieren venir a trabajar con nosotros en el taller de corte y corrección, no tienen más que escribirme a este número que les dejo, un whatsapp, me mandan un whatsapp y yo inmediatamente les respondo. Les mando un gran abrazo a todos y las seguimos en esto que es canal Taller de Corte y Corrección. Hasta pronto. Bueno, ha salido pa'l campeonato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!